Música Presentamos hoy un nuevo proyecto que, bajo el lema Somos música, somos diversidad, lo que pretende es reivindicar la importancia de la música en nuestra ciudad. Lo importante aquí es que el colofón de este proyecto se va a celebrar el día 11, el sábado 11 de mayo, en el azoguejo, a los pies del acueducto, cuando se grabe el estribillo. Y para ello, tanto Borja, creador del proyecto y director del proyecto, como el ayuntamiento, queremos invitar a todos los músicos que se quieran sumar y a todos los ciudadanos que se quieran acercar a las 6 de la tarde, del sábado 11 de mayo, al azoguejo, a los pies del acueducto, para cantar juntos el estribillo y grabar esa última parte, que ya es el colofón de ese videoclip que intenta difundir una imagen de Segovia vinculada a la música, con presencia de muchos músicos segovianos. Para ello, se nos ocurrió crear una canción y un videoclip en el que participasen todos los músicos que pudiesen de Segovia y el videoclip consiste en varios músicos tocando cada uno una parte de la canción y saldrán en diferentes partes de Segovia tocando esas canciones, con la guitarra, cantando, lo que sea. Esta canción, además, va viajando por diferentes estilos. Hay gente como Oscar de Lujuria, está el nuevo Mester, entonces la canción empieza en un estilo, luego varía un poco, hay heavy metal, hay rock, hay ska, incluso termina con la banda sinfónica Tierra de Segovia. Entonces, tiene esto de peculiar también, quiere mostrar la diversidad de música que hay en esta ciudad.